1 idea ser de contribución bueno si a nosotros nos están solicitando el certificado de antecedentes penales de antecedentes de la procuraduría ingresamos a google y yo coloque acá certificado antecedentes penales y de paso vea me sale aquí el de la procuraduría lo que vamos a hacer en este caso vamos a entrar aquí antecedentes judiciales y acá me sale un aviso duda remita sea y acá simplemente vamos a darle aceptar acceso a la consulta un servicio carácter permanente nos sale el digital el número de identificación y el no son robots haciendo la consulta y perfecto no tiene ningún asunto pendiente con las autoridades judiciales y le vamos a dar aquí bueno como vemos imprimir miremos a ver yo le voy a dar guardar como así servimos generando relaciones y conexiones de negocio